Tenía que suceder, al fin te has convencido, que no puedes vivir, separada de mí, el quererme olvidar. De nada te ha valido, y tu orgullo por fin, se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido, sé que has tenido crueles decepciones, que como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar en lo que nos ofendimos, y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido, sé que has tenido crueles decepciones, que como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar en lo que nos ofendimos, y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar en lo que nos ofendimos, y hacer de cuenta que hoy nos conocimos.